¿Qué tienen que ver las enfermedades cardiovasculares con las respiratorias y cómo puede prevenirse su progreso para evitar la muerte de los adultos de la región Caribe? La Universidad del Magdalena investiga la solución. La Universidad del Magdalena y la de Cartagena adelantan la primera investigación en Colombia que busca desarrollar técnicas para detectar a tiempo si una persona tiene riesgos de padecer de enfermedades en el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones. Es una iniciativa bastante interesante porque ellos en la Universidad de Cartagena tienen ya varios años de trayectoria, trabajando desde la parte de la biología molecular y desde las ciencias básicas sobre las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Por otro lado, nosotros acá desde la Universidad del Magdalena y en Santa Marta hemos venido hace varios años también fortaleciendo la línea de investigación clínica. ¿Esto qué significa? Que estamos mirando en nuestros pacientes cómo se desarrollan las enfermedades y cómo podemos intervenirlas a tiempo. Este es uno de los proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías y sus hallazgos representan un gran avance en la salud pública nacional, dado que estas enfermedades son las principales causas de muerte en el país. Esta iniciativa es muy interesante porque es una mezcla de la investigación básica con la investigación clínica. Hoy en día eso lo podemos llamar medicina transnacional para tratar de identificar tempranamente las enfermedades y poder controlarlas o prevenirlas. Se quiere evaluar en pacientes con ciertas características, generalmente pacientes, así como estamos algunos de nosotros, gorditos, obesos, cierto, pacientes con factores de riesgo para enfermedades metabólicas y cardiovasculares y que sabemos que en algún momento ellos pueden desarrollar complicaciones. El estudio durará tres años, involucrará a 274 pacientes en Santa Marta y Cartagena y permitirá salvar las vidas de 400.000 personas en los departamentos de Magdalena y Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!